Te entrego esta caja Ed, adentro está todo, las corcholatas de las primeras cervezas que compartimos, el boleto de cine para ver la película en la que nos dimos nuestro primer beso, aquella nota tuya que tanto significó para mí, una caja de cerillos ahora vacía, te devuelvo la caja y todos los recuerdos que contiene Ed, aquí la tienes, toda nuestra historia, toda la historia de por qué rompimos. Antes de que empiece con la reseña de hoy, algunos ya han tenido novio o pareja, novia, novio, lo que sea, algunos no lo han tenido, pero para esos que sí tuvieron esta persona especial para compartir esa alegría y esa felicidad, ¿Qué se siente cuando rompes con esa persona? Duele, ¿no? Creo que algunos sabemos que cuando queremos terminar una relación por tal motivo o por no llegar a un lado o porque la relación no está sirviendo. Bueno, asuntos personales o por qué motivos por el cual cortas con tu ahora expareja. Bien, ahora sí vamos con lo que tenía que seguir, con lo que tenía que haber empezado hace unos segundos. Voy a presentarles la reseña de hoy, que es Y por eso rompimos, de Daniel Handler e ilustrado por Mayra Kalman, por la editoria Alfaguara y tiene alrededor de 345 páginas. La historia comienza con un amor normal, no un amor de crepúsculo o de hosh hosh o de cazadores de sombras, no, un amor normal, un amor común entre un chico y una chica. Pero la historia empieza cuando el romance se acaba, cuando se rompe toda la relación. Y cronológicamente cuentan los hechos de por qué acabó esa relación. Los dos personajes principales son Ed, que es el típico chico popular, estrella de básquetbol, tipo High School Musical, el sueño dorado de toda chica normal y está Minerva o Min, como le gusta que le digan. Es una chica que quiere ser directora de cine, es una chica que es muy solitaria, que tiene a sus amigos, pero también le gusta salir con ellos, a tomar un café y salir a lugares. Por extraña lógica, estos dos personajes no pueden terminar juntos. Pero en este libro rompen las reglas y sí, dos personajes como esos que son polos tan opuestos terminan uniéndose. Pero Anony, ¿qué tiene que ver con que rompieron? Ah, pero he ahí la cosa de la historia. El libro es una carta, una larga, larga, larga carta, en la cual va destinada a Ed. Min es la que escribe esa carta. Min la entrega en una caja, el cual hay objetos. No simplemente objetos, son las cosas que representan una anécdota de la relación, desde las entradas del cine, tapas o corcholatas de cerveza y muchas cosas más con las que hicieron una historia de amor. Y también dice las razones de por qué rompieron. En esta historia, Ed es un hijo de... Anony, no puedes decir roserías en público. ¡Afectarás mucho a la sociedad! ¡Hay niños que te están viendo! Ay, sí, perdón, perdón, perdón. Me dejé llevar. Perdón. A ver, inhala. Exhala. Inhala. Sácalo. Muy bien. No sé, Ed alrededor del libro no tiene una actitud muy buena con Min. Tiene más como una actitud muy pesada. Y ella está muy enamorada. Está, oh, fall in love. Que no se da cuenta de qué pasa, qué está pasando. Hasta en cierto punto ya se da cuenta de qué, de lo que está pasando. Y es cuando ya decide dar fin a todo. Decide decir, hasta aquí y terminamos. Son los típicos adolescentes normales de una escuela preparatoria, con distintos estereotipos escolares. No se me hace una historia de ciencia ficción o fantasía, sino como un caso normal que a cualquiera le puede pasar. Alguien que ha tenido casi la misma situación o el mismo problema es algo crudo y con un poco de humor negro es solo un amor que no funciona bien, que no puede existir y nunca debe existir. Conforme pasa la historia, al principio se me hizo algo pasable. Muy bien, pero después me doy cuenta que por muy guapo o por miles de besos que se den, nunca me gustó que estén juntos. Nunca. Nunca quise que estuvieran juntos. Facebook, ¿por qué me molestas en un momento como este? Estoy grabando. ¿Sabes qué es eso? La portada es bellísima. El título te atrapa, te hace querer leerlo. Y lo que más me gustó del libro fue que cada capítulo tiene una ilustración. Tiene una hermosa ilustración y como pueden ver, son objetos. Los objetos que menciona Min conforme pasa el tiempo, la relación con él. Y están súper bonitas. Y algunas tienen como oraciones, bueno, frases y así. Cada objeto representa una historia de la horrible relación que nunca debe de existir entre Min y Eth. Por otro lado, a mí se me hizo muy inteligente de la protagonista devolverle todas las cosas a su ex. Porque, no sé, pienso que no muchas pensarían algo así para olvidar a su ex. Pero algo que le faltó el libro fue, ah, no, no fue. Al principio pensé que eran en los años de los ochentas o de los setentas, ya que mencionaban como películas viejitas. Pero ya después se veían como, mencionaban cosas como ya actuales, ya del siglo XXI aquí presentes ahora. Me doy cuenta que es del siglo XXI, no es de una época antigua. Así que, muy bien. Este libro lo recomiendo mucho, pero más a aquellas personas que han terminado una relación. Te quita un poquito la depresión y lo sé. Sé lo que es quitar una depresión cuando hay una relación y ya este libro lo sana todo. Y yo le doy de calificación general un 8.2 de 10. Espero les haya gustado esta reseña. Traté con todas mis fuerzas de que durara un poquito más de las anteriores, ya que duraban muy poquito. Ahora ya están durando más. Mis videos ya duran más. Y ya me he retrasado mucho en mis lecturas, gracias a el colegio y proyectos y demás. Pero me hago un pequeño espacio para mis libros. Por eso he tardado mucho en hacer reseñas, pero ya. Ah, no olviden seguirme en mi Twitter, Facebook, Tumblr y otras redes sociales que dejaré en la cajita de abajo o al final del video. Para que me sigan y podamos platicar el tiempo que queramos. Estoy libre 24 horas al día, los 7 días de la semana. Les mando un saludito y un besote enorme. Yo soy Anoni y nos vemos en la próxima reseña. Chao. Y... 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 Gracias.